Bienvenidos una vez más a nuestras cápsulas de programación temprana el día de hoy vamos a continuar aprendiendo sobre los bucles como nosotros vimos en cápsulas anteriores ya estuvimos trabajando con el bucle while o mientras el cual nos permitía repetir una serie de acciones mientras una condición fuera verdadera el día de hoy vamos a ver un bucle parecido pero que tiene una particularidad que nos va a permitir realizar diferentes tareas este bucle es llamado el bucle do while empezaremos aquí con nuestro programa recuerda que tú puedes estar programando en cualquier compilador online o en un programa como code blogs el día de hoy estamos utilizando la página de red punto it y vamos a comenzar con nuestra primera línea que sería using namespace std esto de manera que podamos ahorrarnos algo de código y después inicializaremos una variable llamada num quiere decir número y la inicializaremos con el número 0 después continuaremos escribiendo ahora la palabra du que es el inicio de mi estructura y du siempre va a llevar llave de inicio y final dentro de la llave de inicio y final vamos a poner todas las acciones que queramos que se repitan en este caso queremos imprimir números en pantalla hasta que sean menor o iguales a 10 entonces vamos a utilizar nuestro comando se out para imprimir lo que sería la variable número después pondremos punto y coma y utilizaremos el comando num más más este comando lo que hace es sumarle un 1 a lo que sea que esté guardado en la variable en un entonces si la variable vale 0 en este momento una vez que sea impreso en la pantalla ese número se va a agregar o se va a añadir si un número 1 a esa variable se estaría sumando entonces después de que ya hemos terminado de poner las acciones que queremos que se ejecuten vamos a utilizar la palabra while como lo hemos entendido lo hemos aprendido este en cápsulas anteriores y vamos a utilizar paréntesis mientras que el número sea menor o igual a 10 queremos que se ejecute esta estas acciones de aquí arriba entonces cuál es la diferencia entre while y do while while primero evalúa una condición si esa condición es verdadera si se van a ejecutar las acciones en la estructura do while aunque la condición no sea verdadera al menos se va a ejecutar una vez esto que quiere decir el bucle while siempre piensa antes de actuar el bucle do while actúa una vez si es necesario que actúe una vez y después piensa o verifica que la condición sea verdadera si la condición es verdadera seguirá repitiendo las acciones que estén dentro de do nosotros vamos a correr este programa en este momento vamos a darle clic aquí en run para ver nuestro resultado y podemos ver cómo en pantalla se están imprimiendo nuestros números si nosotros queremos que esto tenga un salto de línea para que nuestros números se vayan hacia abajo vamos a utilizar pues nuestro comando de la diagonal invertida n y volveremos a dar clic en run para ver cómo se muestra en pantalla ahora nuestra información de manera más ordenada podemos hacerlo de diferente manera vamos a hacer un pequeño cambio vamos ahora a hacer que la cuenta sea a la inversa si vamos ahora a inicializar la variable num con el número 10 y en vez de estar sumando números lo que vamos a hacer es realizar una resta resta para eso pondremos menos menos en vez de más más y cambiaremos nuestra condición queremos que se repita mientras que el número 0 sea mayor a 0 si entonces vamos a dar clic en run para iniciar nuestro programa y ahí lo tenemos ahora tenemos una cuenta regresiva si nosotros queremos que también aparezca el número 0 simplemente tenemos que agregar aquí el número igual volvemos a correr el programa y ahí lo tenemos ahora en la ejecución podemos también visualizar el número 0 esto fue todo por la cápsula de hoy y nos vemos en la siguiente